¡Suscríbete al canal! El ministro del Interior, Florencio Randazzo, aseguró que más de 30 millones de argentinos ya han hecho su nuevo DNI y 3 millones su nuevo pasaporte. El Papa Francisco alentará a los 2 millones de jóvenes que se congregarán en Río de Janeiro a no encerrarse en sus propias necesidades. Se estrenó Diagnóstico Esperanza, un film de César González que aborda desde la ficción las problemáticas de la marginación en las villas miseria. Una recorrida por un cuerpo humano gigante de 17 metros de largo con movimientos y efectos lumínicos es uno de los atractivos que se puede visitar en Tecnópolis. El Cata Díaz es el nuevo refuerzo del Ceneice y se mostró muy contento en su presentación oficial.